...en el día de ayer de coronavirus, hay una discusión con las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, de si tienen que cubrir o no cuando un trabajador se ausenta por coronavirus. La resolución última del Ministerio de Trabajo lo que dice es que cubren en caso de que se compruebe que el contagio se produjo en el lugar de trabajo. Una cosa muy difícil de probar, ¿no? Marcelo Fernández es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. ¿Cómo le va, Fernández? Buen día. Hola, María. Buen día. Un saludo a todos los oyentes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué está pasando con el ausentismo y la cobertura al ausentismo? Bueno, realmente lo planteamos y agradezco el espacio y lo que tomó en los medios este tema, porque realmente nos preocupa y nos ocupa. Porque imagínense de esos 109.000 casos que ustedes dijeron de ayer, más todos los que se vinieron dando días atrás, muchos son de nuestros trabajadores, es decir, de gente que nosotros tenemos empleada, que casualmente también se encuentra en periodo vacacional, porque las pequeñas se ven a las empresas por lo general, no todos los sectores, pero muchos de nosotros damos vacaciones en las fiestas las primeras semanas de enero. Entonces la gente se encuentra de vacaciones. ¿Y qué ocurre? Si se llegara a infectar o tuvo un contacto estrecho, suspende las vacaciones, porque así lo dice la ley, y el periodo que es convalesciente o que tiene que estar aislado, lo considera como una enfermedad en vacaciones, con lo cual se suspende. Eso pasa a ser como si fuera un salario, digamos, cuando está haciéndolo en la jornada normal, y se suspende las vacaciones que pagamos anticipadamente, y luego, cuando se tuviera que reincorporar, puede tener más días de vacaciones o en su defecto. Si viene a trabajar, hay que pagarle el doble, es decir, hay que pagarle las vacaciones que suspendió más el jornal. Entonces, ¿qué decimos, María? Si esto fuera con un trabajador o dos de una empresa que tiene 100, la verdad que nosotros estaríamos llorando, estaríamos, como dicen, que somos llorones, es verdad, estaríamos tratando un tema que nos ocurre cotidianamente. ¿Sabés qué pasa? Nosotros estamos pensando que nos va a pasar con el 30, 40% de nuestros trabajadores. O sea, un número bastante importante en cuanto a la erogación que deberíamos hacer para pagar este tema. Y también el ausentismo que se está dando en aquellos que están abiertos por el tema del COVID. ¿Y qué dijeron a CRT después que se terminó un fondo que nos habían otorgado, o mejor dicho, le habían otorgado a ellos para cubrirnos, de 5.000 millones de pesos que firmó el presidente Alberto Fernández, un DNU. Ellos tenían un fondo especial para otro tema, pero lo volcaron al COVID, de 5.000 millones. Por supuesto que se agotó. Este fondo ya se agotó porque es público y notorio la cantidad de infectados que tuvo la República Argentina. Muchos de ellos, como te dije, eran trabajadores, entonces asistieron a las pymes y a las grandes empresas con el seguro. Ahora dijeron que no. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Es que va a ser algo muy oneroso para la pequeña y media empresa que viene pagando un seguro en la RTI y que ahora lo van a dejar reconocer. Entonces, si bien no tenemos la solución, si bien nos estamos adelantando a esta discusión, porque, como te dije, muchos de nosotros... Pero, perdón, Marcelo, son 5 días, ¿no? O sea, cuando un trabajador, por ejemplo, está de vacaciones, da positivo COVID. Me imagino que no todos reportan interrupción de vacaciones porque se enferman, pero pongamos que algunos sí lo hacen, ¿no? Dicen, bueno, interrumpo mis vacaciones porque estoy contagiado por coronavirus, estos días no cuentan a los efectos de mis vacaciones. De vacaciones. Son 5 días, ¿o no? ¿O son 7 o son 10? No, son 5 días de aislamiento y son 10 de la enfermedad. O sea, son 5 días de aislamiento si vos tuviste un contacto estrecho. Cosa, María, que es incomprobable. Y esto lo sabemos. O sea, tampoco le vamos a echar la culpa a todos los trabajadores porque es muy fácil. La picardía existe de los dos lados. Pero, en este caso, a nosotros nos preocupa porque ¿quién puede comprobar un contacto estrecho si fue verdad o no fue verdad? O sea, es imposible decir, bueno, eso tuvo un hermano, un primo, un novio, una amiga, un vecino que tenía coronavirus y yo tuve contacto estrecho. Con lo cual, por precaución, tuve 5 días aislado. Esos 5 días se consideran como que hemos suspendido las vacaciones. Y este es nuestro problema. Vuelvo a decirte, no creo que nos ocurra... Pero para eso tengo que informar explícitamente. O sea, tengo que informar a la empresa, a recursos humanos en la empresa, es decir, entro, suspendo vacaciones por contacto estrecho o suspendo vacaciones por coronavirus positivo. Eso nos vamos a enterar cuando reabramos muchos de nosotros nuestras puertas el lunes 10 de enero, que sería el próximo lunes, o el lunes 17 o el lunes 24, de acuerdo a si tuviste 14, 21 o 28 días. Pero ¿no se supone que la RT cubre si el contagio es en el lugar de trabajo? O sea, si yo me contagio en mis vacaciones, ¿eso también está cubierto? No, por eso es lo que estamos planteando. Porque si el trabajador lo va a plantear como una enfermedad, como, digamos, lo que se dice un accidente laboral o una enfermedad que le ocurre y por eso no puede asistir a trabajar, nosotros la RT no nos va a cubrir. Y eso es lo que estamos planteando. Pero vuelvo a reiterarte, esto creemos y nos estamos anticipando, tal vez al hecho, que no creemos que nos pase con unos trabajadores, aquellos que tengamos 40, 30, 50, 100. Creemos que nos va a pasar con más del 30, 40%, porque si estamos viendo la cantidad de casos, sabemos que seguramente le tocó a nuestra gente. Y por otra parte, la otra preocupación, María, es que sean las grandes empresas, cuando tengan un número altísimo, para ellos es muchísimo mayor la erogación, este tema lo trasladen a precios. Es decir, cuando nos vendan las materias primas, nos vendan mercadería para decir, bueno, realmente tuvimos un costo muy alto laboral por este tema, bueno, aumentemos el precio para que podamos recuperar esto que a nosotros nos pasó. Y esto a quién se lo traslada, a la pequeña y mediana empresa, que después, por supuesto, tiene que tratar de trasladárselo al consumidor para que nos compre. Y es otra preocupación también, porque creemos y sabemos cómo operan las empresas monopólicas, que se aseguran, como tienen el mercado cautivo, se aseguran la rentabilidad y nos ponen el precio que quieren. Entonces, si bien, y te soy honesto, me estoy adelantando, por eso hicimos este comunicado, porque todavía no nos pasó, creemos que nos va a pasar. Entonces, me parece que hay que poner ya una mesa, conversar entre las ART, entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, al cual no le pedimos que se haga cargo, porque es muy fácil decir al Estado, después hablamos del déficit fiscal, che, dame algo porque me pasó esto. No, hay un seguro, María, que pagamos, hay un ART, que nosotros tenemos todo el año, a veces sin siniestro, por supuesto, porque nadie quiere acceder al cliente de trabajo, y no puede ser que en este momento, con la gran rentabilidad, porque viene del sistema financiero que han tenido, a nosotros nos dejen sin cobertura. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General de Empresarios de la República Argentina. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias por el espacio para decir esto. Gracias, María. Hasta luego, 8 y 26 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Hay al menos 5 kilómetros de congestionamiento en Panamericana, Ramal Campana. Todo ocurre producto de un grave siniestro vial de esta madrugada en el que murieron dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 40 años que iban a bordo de una camioneta Dodge, que impactó con un camión. A su vez cayó un bloque de una pasarela peatonal que aplastó a estas dos personas. Está cerrada la Panamericana, Ramal Campana, sentido a la Capital Federal con desvío en el kilómetro 73 hacia Colectora, que a esa altura tiene un solo carril por lado de circulación. Son muchísimos los camiones que marchan sentido a la Ciudad de Buenos Aires, por eso la demora es muy importante, repito, en Ramal Campana de Panamericana. Desvío alternativa por ruta 6 y luego ruta 4, para evitar los kilómetros de embotellamiento que se producen a raíz de este incidente que va a permanecer cortada la Panamericana durante varias horas, María, al caerse, desplomarse. Parte de esa pasarela peatonal, además del siniestro entre dos vehículos. Servicios, trenes, el ferrocarril Belgrano Norte está operando reducido entre Retiro y Delviso por un automovilista que cruzó con las barreras bajas en un paso a nivel entre Delviso y Villa Rosa. Resultó con heridas el conductor, repito, línea Belgrano Norte con servicio limitado, el resto de los trenes y subtes sin inconvenientes. Muchas gracias Diego, buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego. La Cardeus, colchones y somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Verano, la Cardeus, verano de sale, ahorrá 25, 30, 40 y hasta 50%, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Relax, take it easy, es viernes. Mica, sonando en De Acá en Más, 30 la máxima para hoy, 22.8 la temperatura.